Este martes ocurrió una fuerte explosión de pirotecnia en el límite de los municipios de San Vicente Chicoloapan y Chimalhuacán, en el Estado de México. El director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, Derek Isaac Cancino Aguilar, dio a conocer que se activaron los protocolos de seguridad de manera oportuna y que hasta el momento no se reporten víctimas o personas lesionadas. Refirió que la explosión ocurrió alrededor de las 15-30 horas en dos talleres de producción y almacenamiento de fuegos pirotécnicos. Así lo han dado a conocer usuarios de redes sociales quienes aseguran que la explosión se sintió fuerte. Un helicóptero del grupo Relámpagos del gobierno del Estado de México ya se encuentra en la zona, además, cuerpos de emergencia se encuentran trabajando para controlar el fuego.